Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Estamos con el mazo del suscriptor, concretamente el mazo de Ramón ASDF que nos envía esta appzan de ganar vidas bastante interesante porque aparte de llevar un montón de elementos de ganar vidas en forma de criaturas u hechizos luego lleva una forma de perder todas esas vidas en forma de ciudadana y col bolas entonces es bastante contradictorio en ese sentido pero que mola bastante Bueno, vamos a hablar del mazo como siempre, pequeño tech-tech del mazo os dejo en la descripción del vídeo como siempre el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probar y bueno, la idea es ¿Cuántas cartas o cuántas criaturas existen en estándar que te sirvan para ganar vidas? Pues todas, las mete todas Claro, por eso el mazo al final acaba saliendo tricolor Yo lo que echo de menos es quizás un poquito más de devoción por el color negro para que los comerciantes plomizos de Asfodel hagan drenar vidas más fuertes, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo supongo que no había más permanentes negros que hiciesen drenar vidas Quizás que hiciesen, digamos, de devoción negra, quería decir y que sirvisen para ganar vidas Quizás lo único que se me ocurre podría ser juramento de calla o la propia calla usurpadora orzo que sirven para ganar vidas y aportan devoción al negro también para potenciar este comerciante plomizos de Asfodel No sé, y además son removal Esto aquí es un removal Y esto también es un removal para permanentes de coste 1 o menos Pero, vamos al grano Orador apasionado Cada otra criatura que entra en juego te da una vida Príncipe encantador Puedes o bien ganar 3 vidas cuando entras en juego o bien sencillamente sacar y meter una criatura en juego por lo tanto también puedes ganar vidas porque muchas de estas criaturas cuando entran en juego cosas ganas vidas, ¿no? Así que una cosa u otra lo que más te interesa o incluso adivinar 2 si estás en busca de alguna carta principal Daxos Otra criatura que cuando entra en juego o muere una criatura que controlas también ganas una vida Ojo que es legendario Puede tener mucha resistencia a devoción al blanco pero tampoco es lo importante Tritonida del Senegal Otra carta que tira cartas al cementerio que también sirve para ganar vidas Ganas 2 vidas Por 2-1-2-1 Toque mortal Ganas vidas Tiene devoción al negro Lo que os decía es muy importante Así que lo que os decía yo Quizás Llevadme loco Quizás Intentaría forzar a hacer algún guquillo para juramento de Kaya o Kaya usurpador a orzo Druida del Paraíso ¿Por qué? Pues porque... Sí Porque a ver Este mazo al ser tricolor es un Abzan blanco verde-negro con triples costes negros con dobles costes blancos y negros Pues la Druida del Paraíso cumple una doble función Primero es criatura hace disparar los triggers de las cosas Segundo es aceleración de mana y además es fijador de color Te da un mana de cualquier color que puede durar en ese sentido Vínculo de florecimiento pues pasa un poco más o menos lo mismo Es otro... No acelera pero sí que busca tierras o busca permanentes mejor dicho, ¿no? Que van a ser tierras fundamentalmente la mayoría de las veces porque vas a buscarte la tierra que necesitas o la criatura que necesites ganas tres vidas o sea, tienes inicio con el mazo Bastante buena para este mazo ¿Vale? No me parece mal del todo esta carta de ganar vidas y además elegir el permanente que quieras de los tres de arriba Todo lo que lleva este mazo son permanentes Todo excepto los dos resurgimientos y la celebración planar Por lo demás pues todo es de ganar vidas Y luego por último en criaturas ya de coste 4 tenemos... Hay un pequeño salto también Otra cosa mejorable del mazo es el coste 3 No tiene nada de coste 3 Habría que dedicarle un rato y buscar criaturas que te ganen vidas en el coste 3 Sería bastante importante O que tuviesen sinergia con ganar vidas en todo caso, ¿no? Por ejemplo se me ocurre la vampiro esta La vampiro esta Esta de aquí La acróbata se llena de sangre rellenaría un poquito la curva No da vidas pero sí que crece cuando ganas vidas Y eso pues es bastante importante en la partida para el resto de las sinergias que tiene el mazo Vale En el coste 4 como decía El mazo lleva Encantador de bestias ¿Vale? Ventaja de cartas Cada criatura que juegas robas una carta Ahí es donde puede empezar ya el ciclo de todo el rato sin parar robar cartas y seguir jugando criaturas y criaturas y criaturas etcétera, etcétera Y luego Campanera Fantasma de la Basílica que es muy buena carta en cuanto a ventaja de cartas Por 4 es un 3-4 Bueno, estadísticas normales pero entra en juego y el oponente se descarta una carta y tú robas una tierra algo que puede ser pues bastante bastante bueno, ¿no? Vale ¿Qué más? Por último Los ya mencionados antes Comerciantes Plomizos de Asfodel que son una de las win conditions del mazo Ya digo he hecho de menos por eso más permanentes negros al menos al principio porque sí que es luego más adelante cuando juegas la ciudad de Nicol Bolas que esto te da triple te da triple negro de devoción y se va a notar bastante ¿no? Lógicamente Vale, pues por último no he comentado los resurgimientos revancha o regresa una criatura de coste 3 o menos del cementerio directamente al juego lo cual está bastante bien no suelen ser así estas cartas o revancha que duplica tu total de vidas y el oponente objetivo pierde la mitad de sus vidas redondando hacia arriba que es bastante importante si has conseguido acumular muchas vidas pues puede ser una burrada y ojo que el oponente pierde la mitad de sus vidas entonces claro la revancha ojo con ella que con comerciante plomizo todas fodel puede ser bastante interesante y conceder a Nicol Bolas también por último coste 7 carta verde pero la verdad es que hay pocas cartas con las cuales puedes ganar más vidas que con esto 16 vidas te da la celebración planar puedes poner tokens de criatura puedes regresar cartas de permanente objetivo del cementerio a la mano o puedes proliferar proliferar en este mazo no hace nada creo o casi nada no hace nada no hay contadores así que o pones tokens o ganas 16 vidas o bueno una mezcla de todo luego por último la base de mana va a ser obviamente complicada porque la base de mana al ser una tricolor a ver que tierras lleva las tierras parece que tiene todas parece que Ramón tiene todas las tierras las ha podido meter en su mazo y yo creo que este mazo puede dar juego puede ser interesante ya digo le falta un poco así algo como de removal algún permanente que mate criaturas para aprovechar devoción alguna criatura que mate criaturas para aprovechar las habilidades de entrar en juego etcétera bueno no importa en la descripción del vídeo os voy a dejar el listado completo del mazo lo que vamos a hacer ahora es jugarlo vamos a probarlo a ver que tal se desenvuelve a ver si tenemos un poquillo de suerte y salen buenas partidas y luego en los comentarios me decís que os ha parecido el mazo y ya digo yo lo veo interesante por eso está aquí claro ya sabéis que recibo muchos 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 correos con mazos vuestros la mayoría no llegan aquí a la sección la inmensa mayoría porque es muy difícil recibo ya digo digo cientos de mazos si al mes recibo cientos de mazos entonces tengo que verlos todos analizarlos estudiarlos es un proceso complicado largo cansado es duro buena mano buena mano porque tenemos los tres colores y una druida del paraíso ojo este ey que bug más extraño me viste que pasa el cursor y ha hecho le ha empezado a dar ahí el tabardillo vamos por la druida del paraíso porque no tenemos tira enderezada pero si robamos tira enderezada y podemos hacer encantador de bestias de tercero no ha sido posible vamos a atacarlo primero si nos mata la druida que la vamos a hacer pobrecilla venga vamos con el primer orador apasionado de la partida vale parece que nos enfrentamos a una mono black devotion el mazo lleva más ojo lleva más negro que verde pero ahora mismo el único hechizo doble que tenemos en mano es este y luego el triple negro este si ya se que me toca estoy buscando estoy pensando que tira a buscarme creo que voy a buscar el mana negro de todas maneras vamos con la encantador de bestias ya empezamos a ganar vidas y ya empezamos a robar cartas a partir del próximo turno y tenemos ojo dos ciudades de mi colbalas en mano no es buena noticia no es buena noticia porque es un hechizo caro para tener tan pronto en mano pero bueno ahora hacemos doble hechizo y decir doble hechizo y robamos dos cartas con el encantador de bestias pero no obviamente tenía que morir pobrecito vale ojo ahora mismo tenemos cuatro y uno cinco podríamos llegar a hacer ciudadana y colbalas el siguiente turno no he jugado no he jugado al orador apasionado porque me he equivocado vale quizás lo más eficiente dos tierras al cementerio justo las necesitaba tendría que haber hecho orador apasionado y luego druida del paraíso pero no me he fijado en el orador apasionado me he colado habríamos ganado una vida más ¿no? haciéndolo de esa manera bueno una vida menos porque la triptónida da dos pero habría sido más eficiente jugar el orador apasionado sin duda yo creo que lo vamos a bloquear pero vamos con mucha tranquilidad hay que preservar nuestro total de vidas para cuando hagamos la ciudadana y colbalas tierra y tenemos triple negro poco se habla de eso ¿eh? obviamente la primera carta del top tenía que ser tierra no podía ser de otra manera ya es mala suerte vale a partir de aquí con ciudadana y colbalas podemos jugar la primera carta del mazo gratis sin pagar mana pero pagando vidas en lugar del mana por eso queríamos tantas vidas vale este bicho quita muchas vidas muy rápido pero yo creo que ganamos más vidas de las que él nos puede quitar ahora sí venga hago el orador apasionado que antes me equivoqué no voy a jugar la tierra de la mano porque la quiero jugar desde el top de la biblioteca uuuh otro orador apasionado mola vale luego a partir de aquí oye con esto si ponemos criaturas 22 ganamos más vidas mira una dos tres cuatro y ganamos tres por cuatro doce doce vidas con estos que bueno con esto podemos sacrificar diez permanentes y le quitamos diez vidas al rival o sea lo haremos el siguiente turno seguramente vale con esto voy a voy a adivinar para colocarme en el top las cartas que queremos aunque justo la primera carta la quiero así que voy simplemente a ganar tres vidas joe que locura que locura esta no la queremos bueno tampoco nos duele mucho pero la voy a voy a hacer el adivinar esta vez este si lo queremos ¿cuánta devoción negra tenemos? ninguna ah no no tenemos tres de aquí y dos cinco que pasada no pensé que fuese a salir así de bien ojo y tenemos podríamos hacer una segunda ciudad de Nicol bolas ¿cuántos permanentes tenemos? dos y tres cinco y tres ocho doce trece catorce permanentes jugamos tierra cuarto oradora apasionado oh 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 hemos hecho lo inesperado no pensé que fuésemos a ganar de esta manera tan bestia le reducimos a la mitad sus vidas oh si tenemos otro comerciante duplicamos nuestras vidas a cincuenta y seis y el baja siete increíble que hemos combado que era el quinto turno ¿no? o sexto quinto o sexto turno ahora el oponente concede increíble no pensé que fuese así no creo que esto vaya a salir nunca más así yo creo que de todos los vídeos del mazo del suscriptor mira que hemos hecho vídeos muy buenos muy buenos del mazo del suscriptor un montón de vídeos muy buenos creo que este ha sido el más bestia con diferencia es que todavía podíamos sacrificar diez permanentes con esta ciudad de Nicol bolas y hacerle perder diez vidas jugar esta segunda ciudad de Nicol bolas y hacerle perder otras diez vidas sacrificando otros diez permanentes porque teníamos veinte permanentes wow increíble no pensé en ningún momento que fuese salir así de bestia increíble enhorabuena Ramón por el mazo había visto algunos mazos de 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 más posiblemente expert de control orzop de control cosas así pero así tan llenos de criaturas y además añadiendo el color verde y bueno no me parecía mala idea por eso está aquí en el canal pero le veía le veía lógicamente debilidades el tema del removal es lo que más me preocupa que el oponente te juegue muchas permanentes peligrosos o criaturas y no puedas frenarlos pero bueno los dobles o triples costes son muy preocupantes en este mazo también me la voy a quedar y voy a salir con el mana blanco girado por si robásemos otro blanco podrá hacer daxos el primer turno que estaría el segundo turno que estaría bastante mira una white winnie precisamente si no robamos otra tierra blanca o negra ni siquiera podemos hacer la campanera esta partida pinta mal venga dame una tierra de las que quiero no está mal no está mal no está mal porque podemos buscar un ser mana blanco o negro que necesitamos para el siguiente turno necesitaremos un mana blanco fundamentalmente vamos a adivinar esto es perfecto y esto no lo vamos a jugar ahora porque fijaos todo lo que viene en los siguientes turnos nos viene perfecto eso así que podemos jugar tierra girada pasamos turno es un azorius flyers o es un azorius flyers estamos muertos ya sabéis el tremendo poder de azorius flyers ahora nos hace ataque al lado y estamos muertos el siguiente turno prácticamente la parte buena no hay parte buena ya no tenemos removal veis si llevásemos una ira o algo no puedo no hay nada que nos salve ya si tiene ataque al lado nos quita 20 nos pegaría 9 y 3 12 y 3 15 18 21 nos dejaría 1 con un ataque al lado vale no tiene ataque al lado o no tiene no lo ha querido gastar si jugamos esto ganamos 4 vidas si jugamos esto ganamos 3 7 no sé con qué ganamos más vidas la verdad voy a atacar primero a ver si hay alguna sorpresa bien voy a ganar 3 vidas ahora para el siguiente turno ganar más vidas con el comerciante pero aún así estamos muertos en no un aplacar no no me lo esperaba o sea me pensaba que iba a jugar pues lo que sé otro marino espectral ahí está atacar a la 2 ya lo digo siempre tengo una una serie entera de este canal está dedicada a ese mazo a Thoris Friars porque no sé si lo sabéis es el mazo más barato posible que os podéis montar en estándar que puede llegar a Mítico eso es un mazo súper competitivo súper bueno que casi no se juega pero que para la gente que empieza a jugar a Magica Arena yo siempre recomendaría ese mazo de Ichit de hecho hicimos un experimento en directo me puse a jugar una cuenta nueva hice una cuenta nueva desde cero y en el si meter dinero en un día o dos de juego bueno en 6 horas creo que fueron en 6 horas de juego ya tenía el mazo completo de Azorius y ya subimos como a la espuma subimos a Platino en muy poquitas horas y mucha gente luego lo hizo lo jugó miren otra vez el problema de las tierras otra gente lo hizo llegó a Mítico con ese mazo que me lo han comentado y tal mana blanco igualmente como la probabilidad de robar otro mana blanco enderezado a continuación es casi nula voy a jugar Tierra Giradora para ahorrar vidas y jugamos Tritonidad del Zenagal al menos este turno una Grul Aventuras o Grul Agro bueno Grul Aventuras obviamente que digo Grul Agro es una Grul de Aventuras es muy tentador jugar el Orador apasionado y no bloquear para luego intentar ganar más vidas pero ¿sabéis qué? seguramente lo que juegue ahora va a morir casi seguro voy a jugar la Tritonidad para bloquear a este Cabredo de Fronterroca seguro que nos tira un gigante aplastabuso si nos la mata y va a pasar el bloque igualmente si hubiese jugado el Orador iba a morir y ya está así que esto nos da dos vidas directamente y ya está ¿veis? bueno no ha sido gigante pero hasta vos ha sido en Boscae de Domri pero efectos prácticos es lo mismo bueno podemos hacer un resurgimiento nada pero vamos a hacer un jugador apasionado nos va a seguir faltando el segundo Manalanco pero bueno ahora mismo tampoco es la preocupación yo creo que no voy a bloquear al 4-2 al Caballero de Fronterroca este turno no a lo mejor a lo mejor debería bloquear debería bloquear porque bajar a 8 sería muy peligroso es que nos mata la bestia buscada no tenemos nada que la pueda bloquear ni removal ni nada es lo que le decía tenemos que hacer este bloqueo bueno no está nada mal vamos a hacer así el problema como digo es que no podemos ni bloquear esta bestia buscada ni tenemos forma de matarla esos son 4 de daño que nos van a entrar todos los turnos vale vale si le matamos nada más que tiene 2-1-1 ha obtenido mucha ventaja de cartas con el posador del extremo duro no podemos ni bloquear como decía un poco lento este encantador de bestias teniendo en cuenta lo que tiene en mesa nuestro oponente podemos jugar esto le vamos a jugar eso y voy a regresar a una carta del cementerio que va a ser la tritonía del cenagal que bloqueando mata a cualquier atacante entonces bueno no tiene muy buena pinta esto sinceramente o sea es decir ya tiene es que es lo que decía este mazo quizás es una ira de calla es que el problema es que te matas todos estos bichos lo sé pero como no llevas nada de removal es lo que decía antes si dejas vía libre a los mazos de criaturas de esta manera bueno si va pegando solo de 4 en 4 vale vale le hemos frenado es una buena noticia está frenado más o menos bueno frenado entre comillas es que nos mata tengo que jugar esto no puedo jugar el encantador de bestias y decir no pasa aquí no pasa nada necesitamos ganar algunas vidas para que no sea letal el ataque suyo es que fijaos los monstruos que tiene tiene un montón de monstruos vamos a ver con que decide atacar vale es que este arrolla por eso ataca con él así que nos pasan 3 y 4 7 si tiene filo asco también estamos muertos claro no podemos hacer mucho al respecto este también arrolla por cierto cuando consiga el siguiente contador más uno más uno vale tenemos que ganar vidas yo creo este ya arrolla como os decía no podemos no podemos jugar el encantador de bestias necesitamos ganar unas vidas y volver a bloquear subir a 11 y seguir en la en la ola si ataca con el conocista de pieles le hago doble block con los comerciantes vale tenemos los bloqueos bastante bastante fáciles la verdad porque este bloqueo aquí es obvio y este doble block aquí también esperemos que no tenga ningún tipo de truco de combate si esto sale bien así filo asco estamos muertos claro vale eso significa que nos entran un par de daños más nada más bajamos a 6 vale no voy a decir que la partida la tengamos controlada pero hemos conseguido estabilizar ahora como tenemos 8 vidas vamos a ir y él no tiene mucha presión en mesa vamos a intentar aguantar este turno sin morir nos quedan 9 vidas nos van a pasar 4 como mínimo quizás 5 y luego ya el siguiente comerciante o quizás la ciudadela Nicole Bolas no sé ahora veremos es que no podemos no podemos lo que hace de ninguna no tenemos ninguna criatura de fuerza 3 si si que tenemos las campaneras de la basílica pero la campanera fantasmal de la basílica pero la campanera fantasma de la basílica esto arrolla cuidado es que la he pedido y me la han dado le quedan 2 cartas en mano le vamos a descartar una de ellas si esto puede bloquear a la bestia buscada pero es un bloque de un turno nada más otra otra campanera está muy bien buen robo y ganamos ganamos una vida extra de aquí se ha descartado una bestia buscada no atacamos está siendo una partida rarísima o sea estoy viendo una pequeña posibilidad de que podamos remontar esto el problema es este posadero de extremo duro vale que le está dando ventaja de cartas constantemente ya no atacas ha perdido entonces a lo mejor voy a hacer esto no con el maná blanco no busco maná blanco bueno busco una tierra cualquiera nos vale orador apasionado está bien pero creo que está mejor la campanera tierra enderezada obviamente espérate tiene que ser tierra blanca tenemos que pagar dos vidas o cogemos el orador voy a pillar el orador entonces no me la juego con las vidas ganamos vida robamos carta vale vale entonces a partir de aquí cada criatura que juguemos da más vidas que antes volvemos a no atacar también cuando tenga filoascoa es que nos pasa por encima con una filoascoa no ha jugado tierra no tiene nada no voy a bloquear este turno nos podemos comer 4 o 5 o 10 o 12 si hace filoasco vale 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 que opináis vamos a por el comerciante o seguimos con la campanera yo creo que la campanera puede estar bien tiene una carta en mano hace ya un rato los 3 ciudadanas ni con bolas en mano no es buena suerte era otra bestia buscada se ha robado 3 bestias buscadas ha tenido mala suerte bueno igual que nosotros con las ciudadanas así que vale podemos doble bloquear a la bestia wow que ganamos la partida no me lo puedo creer voy directamente a por sus vidas es un drenar vida de 8 hay que hemos ganado no me lo puedo creer o sea hace ya mucho rato yo pensé va que pena otra partida perdida una lástima para el mazo del suscriptor que siempre se hacen con ilusión los mazos hemos ganado le hemos quitado 20 vidas sin atacar una vez ya ni con filoasco nos matan tenemos 23 vidas me ha parecido de lo oh que tienen me quita me quita devoción al negro pero no importa tenemos ya muchísima devoción incluso aunque tuviese filoas bueno no tiene ni cartas en mano creo que este ha sido de los mejores vídeos de mazo del suscriptor de los mejores con diferencia la primera victoria ha sido muy buena pero es que esta última victoria ha sido remontada super épica hemos tenido mucha suerte sinceramente el oponente nos ha robado filoascoa se ha comido 3 bestias buscadas en mano no ha robado casi criaturas de aventura por lo tanto no ha podido robar demasiado con el posadero extremo duro y nosotros hemos venido de menos a más creo que las decisiones que he tomado a lo largo de la partida han sido siempre las correctas sinceramente si no a lo mejor no habríamos podido ganar la partida y a todo esto nos han salido 3 o nos han salido 4 comerciantes como mínimo 3 porque veo 3 en mesa pero creo que antes murió otro ¿verdad? nos han salido los 4 comerciantes vamos ganábamos igual con él hacia Nicol Bolas o con cualquier otra jugada tenemos diferentes maneras de ganar esta partida ya a estas alturas ¿qué pasa de mazo? me lo he pasado genial muy divertido y espero que a vosotros también os haya gustado así que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego!